hola hola bienvenidos y bienvenidas a este vídeo yo soy maria dorales y hoy les traigo una receta fácil y saludable vamos a hacer un postre de los más cotizados este es un flan si es la primera vez por aquí te invito a que te suscribas a este canal y que le des un like a este vídeo una de las características de este postre es que es hecho en el horno pero en este caso lo vamos a hacer sin horno y para ello vamos a comenzar haciendo el caramelo para el caramelo estoy utilizando dos cucharaditas de panela rallada y dos cucharaditas de agua lo puedes reemplazar por azúcar de coco o azúcar mascavado yo escogí hacer dos porciones y por cada cucharadita de panela una cucharadita de agua y eso lo vamos a llevar al microondas por aproximadamente 30 segundos para que se derrita y se haga nuestro caramelo mientras tanto en un bol vamos a añadir tres huevos una cucharadita de stevia también la puedes reemplazar eso siempre tenlo en cuenta no tienes que seguirlo al pie de la letra además vamos a añadirle una cucharadita de esencia de vainilla y para la cantidad de tres huevos vamos a ir añadiendo 250 ml de leche de almendras esto la vamos a ir incorporando sucesivamente siempre mezclando luego que ya tenemos esto mezclado básicamente tenemos nuestro flan solamente tenemos que llevarlo a nuestro recipiente donde teníamos nuestro caramelo como yo escogí hacer dos porciones voy a echar una cantidad en esta y la otra cantidad la voy a reservar para echarla en el otro envase que simplemente es una taza de café y luego que ya lo tenemos listo lo vamos a tapar muy muy bien con papel aluminio esto para evitar que le entre el vapor a la hora de cocinarlo y como no vamos a utilizar el horno vamos a utilizar entonces una olla y allí vamos a meter nuestro flan y le vamos a echar agua hasta que cubra aproximadamente la mitad de nuestro molde esto para evitar que cuando comience a hervir se vaya a introducir el agua dentro del flan un tip muy importante es que no cierres por completo la olla donde estás cocinando el flan déjale una ranura para que el vapor pueda salir y bueno ya ha pasado este tiempo vamos a ver cómo quedó nuestro delicioso y facilísimo flan y tarán aquí está miren qué hermoso se ve súper fácil y saludable verdad bueno anímate a probarlo y bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado esta receta que la pongas en práctica y por supuesto no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones nos vemos pronto bye